¿Han hecho una entrega de certificados en virtud de la formación que han tenido algunas personas aquí del barrio? Sí, del barrio y de toda la ciudad de Carlos Paz. Hemos entregado los certificados a los egresados 2014 del programa Confiamos en Vos. Chicos que han trabajado cuatro meses en un módulo de formación para la vida del trabajo, donde se les enseña a generarse su propio currículum vitae, a prepararse para una entrevista laboral, a buscar trabajo. Y a su vez se les enseña algún oficio. Hemos tenido cursos de albañilería, de costura, de mecánica de motores, de peluquería. Hemos tenido distintos cursos y capacitaciones de oficios. Y luego los chicos tienen la opción o de terminar la escuela en el SEDMA. La idea es la reinserción educativa y laboral. Por eso te digo, o terminar la escuela en el SEDMA o hacer una pasantía, que sería como un mini primer paso de cuatro meses. Obviamente también pueden hacer ambas cosas. Siempre, durante todo este tiempo, recibiendo una asignación de estímulo económica. El año pasado eran 600 pesos y 1.500. Para esta edición 2015 van a ser de 1.000 pesos por los cuatro meses de capacitación. Y luego los chicos que ingresen a trabajar en esta pasantía son 2.500 pesos por mes, al igual que el programa primer paso. ¿Qué importancia tiene esta capacitación en virtud de las características socioeconómicas que tienen estas personas? Bueno, en realidad el objetivo de este programa, como comentaba el doctor, es ese. Volver a reinsertar a los chicos adentro del sistema educativo. Y ya como la mayoría, ya tienen más de 17, 18, hasta los 24 años que abarca el programa, qué mejor que ayudarlos en su empleabilidad. Que terminen sus estudios y reforzarlos a través de oficios. La Agencia de Empleo hizo hincapié aquí en Carlos Paz como prueba piloto del año pasado. A partir de este año se amplió la cobertura del programa a casi toda la provincia. Y aquí en Carlos Paz va a estar el lanzamiento de Confirma en Voz 2015, el jueves próximo, a las 11 de la mañana, en la Escuela Técnica de las 400 Viviendas, donde ya hay asignado más de 180 beneficiarios, en donde van a tener la formación previa de trabajo, el curso de oficios y convenios con empresas locales para que posteriormente hagan las pasantías laborales. ¿Cuántos son los beneficiarios en el caso de esta entrega de diploma? En esta entrega de diploma, desde el año pasado, hubo un total de 120 beneficiarios, dividido entre menores y mayores. Los menores adentro del programa de Ministerio de Educación PIT, Programa de Inclusión y Terminal Educativa, y luego los mayores. En lo que son los menores, no todos han podido hacer el curso de oficio, lo verdad, este año, ya que al ser menores de 16 años, por cuestiones de la ley de trabajo, no lo podemos capacitar. Este año los esperamos con las puertas abiertas aquí en el CEDER, y se han regresado un total de 45 alumnos. Muchas gracias.